En las tierras de Cantabria y en la playa Trengandín Hay una afición que vibra con su equipo de Postín ¡Qué hermoso partido nos vais a ofrecer! Y con vuestra entrega vamos a vencer Nojan, nojan, nojan campeón Nojan, nojan con el corazón Nojan, nojan, somos tu audición Nojan, 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 tú eres el mejor Banderas verdes y blancas son colores de mi tierra Los que luce nuestro equipo Cuando salta la hierba ¡Qué hermoso partido nos vais a ofrecer! Y con vuestra entrega vamos a vencer Nojan, nojan, nojan campeón Nojan, nojan con el corazón Nojan, nojan, somos tu audición Nojan, 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 tú eres el mejor Nojan, nojan, nojan completamente tensión Nojan, nojan Calling